Bienvenida a este programa, de verdad que teníamos muchas ganas de conocerte. Es una gran actriz, una dillanaza de esas buenas. Porque eres tan maldita desde que llegó, llegó ocupando el camerino de nosotros. Llegó, se metió, se encerró. Mira, le hizo la vida imposible a María. Y ya. ¿A María? A ver, porque, mi amor... Miren, vamos a ver, porque dicen que le hizo la vida imposible a María, a la de simplemente María. Ahí estás con José Rón y le hacías la vida imposible a Claudia Álvarez. Con el Pepe Rón. ¿Por qué te respira el oído? Ay, ay, ay. Me estaba jadeando ahí. Oye, ¿te gusta, te gusta ser malosa villana? Me encanta. ¿Sí? ¿Lo disfrutas? Sí, me divierto mucho. Las villanas son muy divertidas. Hasta te contestó feo, así de, me encanta. Huele mi, huele mi champú. Hasta la peluquía y todo. Me encanta. ¿Qué se sientan? Me gustan las villanas. Mira, mira, ahí mueres. Por mala, mira. Me mataron. ¿Pero por qué te mataron? Por mensa, mi amor. No solita, por mensa. Ándale. ¿Vas a pagar por la muerte de mi hijo y de mi esposa? Intenso. Y te mata José Rón. Me mato yo por mensa. Pues, ¿era él o era yo? ¿Qué crees? Ay, ay, ay. Estás loca. Es que somos muy intensos. Fue muy querido contigo, Karina. Mira, me encantaba trabajar con él. Yo me entregué a ti, ya se me pagaste, recibiendo a la india amogrosa y luego casando. Ay, la india amogrosa, me gusta esa. Vamos a ver el capítulo. Oigan, no, la verdad, mi querida Carmen, fue de una de las actuaciones más memorables que has tenido en trabajos recientes. Y qué mala era ser, qué intensidad de actuaciones. Ay, muchas gracias. Mucha intensidad. Pues, sí, me gusta. Me gusta la intensidad, la verdad. Te espejo. Y sí fue un personaje muy bonito. Pero es difícil, a veces, a veces cuando se meten tanto en el personaje, no se pasan de la raya en cuanto a la intensidad y a la agresión física, que es sin querer, que es parte de... ¡Ay, no, 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 no. Y cayó parado el cuchillo. Ah, no. Yo pensé que había parado el cuchillo y te lo encajabas. Encajado el cuchillo. Eso hubiera estado bueno. Cayó primero el cuchillo y luego tú. Pues yo creo que porque lo solté o no sé. Oye, ¿usaste algún doble para esa escena o algo? Porque digo, vamos a ver ahí un poquito detrás de cámaras de todo cómo se realizó esa escena. Pero sí me colgaron a mí. ¿Quedaste muy completita? Como siete pisos. ¡Órale! ¡Qué miedo! Porque el director quería que la cámara tomara como mi cara y la reacción. Ibas cayendo. Ya, 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 ya. Esa soy yo. ¡Wow! ¡Wow! Pues como que... Sí fue de lo más difícil. Oye, lo bueno es que no tienes vértigo, ¿verdad? No te creas, ¿eh? Me lo tuve que aguantar. O sea, la cara era real. Es real. O sea, que era así. Oye, ¿y ha sido de las más arriesgadas? ¿O de las escenas más arriesgadas? ¿Has hecho o has hecho más? Pues no, en Querida Enemiga también me dieron, me tiraron como cinco estopines y los estopines duelen mucho y realmente... Oye, pero la gente... Uno, si me... Pero la gente como que no creímos de que estuvieras muerta, ¿eh? Por eso yo creo que ni pasaron las escenas porque como que no nos la creímos. Como que todavía pensábamos que andabas viva. Andabas. Vivita y coliano. El público también creía que iba a regresar. Jugaron con la muerte de Karina mucho tiempo porque sí pensaban que sí, que estaba viva, porque creo que hubo como unas fallas ahí de continuidad. Entonces la gente del... La verdad, no sé si la producción lo hizo. Dijeron, va a resucitar. Por eso te remataron. Pensaban que regresé, iba a regresar. Y que regresaba el personaje, pues. Como la gente no estaba segura, mi querido. Exacto. ¿Fueron dos veces o cuántas veces las que te remataron? No, una me remataron y ya con esa me descalabé. Toma. No. No. ¿Por qué? Yo no me la perdí a esa novela. Yo recuerdo que estábamos con una súper confusión. Murió o no murió. Murió o no murió. Mira. Tómala. Mira. ¿Fueron varias escenas? ¿De esa? Ajá. ¿De la muerte? No, solo una. Solo una. Se ve muy real. Sí, grabarlas, la verdad, sí, fue complicado. Sí. Imagínate. Sí lo padecí un poquito. Creo que... Es que ahí se ve que están respirando. Se le movió. Se le movió. ¿Qué con eso me remataron? ¡Oh, qué! ¡Qué moz! ¡Qué pecho! Hasta un chango te golpeó. Yo recuerdo de esa escena. ¡Qué bárbaro! Mira cómo. Sí se murió. Oye, en misiles, King Kong, desde cajas de meteoros, un edificio encima. No voy a tener que ir reclando, ¿verdad? Hasta un poste de no ser yo. No vaya a ser que la... Todavía dijiste al final, I'll be back. Oye, de veras que le caí muy bien a Chuy, ¿verdad, Chuy? ¡Feliz cumpleaños! Eso me lo copiaron de la muerte de Adrián y Marcelo una vez en la noche de fútbol. Así murió. ¡Feliz cumpleaños! Bienvenida, Carmen, por favor, divirte. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Muchas gracias. Que te diviertas muchísimo toda esta semana, mi querida Carmen. Vamos a estar recordando gran parte de tu carrera exitosa. Y bueno, ¿qué les parece si ya comenzamos ahora sí con la diversión, señores y señores? ¡A la web! ¡A la web! ¡A la web!